Vamos a reconstruir al FC Barcelona, claro que sí, vamos a hacerlo. El Barça ahora mismo es una completa ruina, o al menos se me parece ahora mismo indicar todo, porque ha salido Leo Messi, ha salido Anthony Griezmann del equipo, bueno pues tras la salida de Messi claramente se cae uno de los pilares más grandes que ha tenido el Barcelona en los últimos años, el máximo goleado de la Liga durante muchísimas temporadas, el máximo existente de la Liga durante muchísimas temporadas, y todos estos goles no se van a caer del cielo, tendrán que buscar una reconstrucción profunda de plantilla. Además tenemos que añadir que deportivamente y económicamente el equipo va francamente mal, realmente deportivamente hemos visto como el Valle de Múnich le ha pasado ahora mismo por encima completamente, los jugadores como por ejemplo Piqué han dicho claramente que esto es lo que hay, el Barça ahora mismo no tiene el nivel que tenía hace unos años, y bueno pues hay que asumirlo, ha salido incluso el presidente Joan Laporta diciendo que intentarán reconducir la situación, y vamos a ver si realmente lo acaban haciendo. Mientras tanto nosotros en Football Manager, aquí en Joc de Manager, vamos a hacerlo, claro que sí, vamos a aprovechar Football Manager para hacer esta pequeña reconstrucción, y vamos a ver si conseguimos que el Barça vuelva a estar donde realmente, bueno pues hace unos años, estaba siendo uno de los equipos más grandes del mundo, ¿no? Sabemos que tienen una deuda pues muy grave, realmente ahora mismo las últimas noticias databan de 1.350 millones de euros, una completa ruina, es que ahora mismo el Barça pues está cayendo muchísimo, y además todo esto tenemos que añadirle, bueno pues que las estrellas del equipo son bastante veteranas, como por ejemplo son Gerard Piqué, o Jordi Alba, o Sergi Busquet, son estrellas más o menos veteranas, los jugadores que quedan en el equipo realmente no tienen un gran valor económico, quitando a dos o tres jugadores, ahora lo vamos a ver, vamos a sentarnos todos en la página de Traffermar, y vamos a ver el valor real de estos jugadores, y además tengo que deciros que bueno pues la plantilla es bastante corta, si hacemos caso a los analistas, pues todos nos dan más o menos que el once tipo no está mal, pero realmente cuando Ronald Koeman, que es el actual entrenador, intenta echar mal al banquillo para buscar alguna solución, realmente, bueno, pues se encuentra con una plantilla muy corta, y donde prácticamente, bueno, pues tienen que tirar muchos de jugadores del filial, jugadores de 16, 17 años, que realmente, bueno, pues tendrán un gran futuro por delante, pero a día de hoy, pues difícilmente van a ser los que tiren del carro, los que saquen la castellera del fuego, ahora mismo al Fútbol Club Barcelona. Si echamos la vista atrás, incluso Leo Messi o Cristiano Ronaldo, cuando tenían 16, 17 años, eran grandísimos futbolistas, pero no tenían el nivel que después han adquirido con el paso de los años. Realmente Leo Messi empezó a tirar faltas de manera en la que las clavaba todas, cuando tenían muchos más años. El nivel que han ido adquiriendo ha sido pues cuando tenían 23, 24, 25 años, el nivel ese, pues que prácticamente pues le ha llevado a ser, año tras año, el mejor jugador del mundo, ¿no? Y bueno, pues realmente ahora mismo jugadores como Yusuf Demir, como Nico, como Gabi, tienen un futuro increíble ahora mismo, pero realmente es un futuro. A nivel de presente, pues pueden aportar cositas, pueden jugar unos minutos, pueden en determinados partidos, pues funcionar, pero realmente cuando nos enfrentamos a equipos como el Valle de Múnich, como incluso el Manchester City, Paris Saint-Germain, etcétera, etcétera, parece que están mucho más hechos que el Barcelona ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que tenemos que hacer esta reconstrucción, vamos a intentar hacerlo. Vamos a ver primero algunas de las noticias que teníamos por aquí, por ejemplo, vemos que si nos vamos a, vamos a verlo por aquí, alguna noticia, por ejemplo, vemos que la dura realidad económica del Barcelona, pues tras la salida de Messi, vemos que abandonan sponsors, que caen las ventas de abonos, la deuda aumenta, bueno, pues digamos que deportivamente y económicamente ha sido pues un duro balapalo que salga Leo Messi, que salga Anthony Griezmann y bueno, pues quizás los refuerzos que han llegado pues no acaban de convencer, el Kun Agüero viene lesionado, bueno, pues Emerson llegó y se marchó conforme llegó, se ha marchado de nuevo al Tottenham, bueno, pues simplemente Eric García que venía libre, parece que más o menos se está jugando algunos partidos, pero realmente tampoco está rindiendo como se esperaba, no sé si, Menfi Depay sí que se está saliendo, es verdad, el jugador holandés creo que está siendo ahora mismo, pues de las pocas alegrías que tiene ahora mismo el barcelonismo, pues que realmente sí está rindiendo, ¿no? Menfi Depay, ¿no? Bueno, pues vamos a ir analizando todo, como digo, vamos a la página de Traffermar, aquí lo tenéis, la página de Traffermar, y aquí están los valores, pues en teoría más, que más se asemejan a la realidad, la página de Traffermar, pues bueno, más o menos suele acertar en cuanto a los valores, y bueno, pues sí que es verdad que algunas veces, pues algunos valores están un poco inflados o otros se quedan un poco cortos, ¿no? Vamos a ir viéndolo, aquí vemos a los jugadores y vamos a ver la plantilla y qué es lo que podemos hacer, qué jugadores podemos vender o deshacernos de ella para poder llegar a un nivel óptimo en, bueno, pues en esta situación, ¿no? Veamos por aquí la plantilla, tenemos a Ter Stegen con 60 millones, Neto 6 millones, Iñaki Peña 3 millones, Ronald Araujo está valorando 25 millones, no está mal, Lenglet por 25, Eric García, bueno, pues acaba de llegar, 20 millones, Óscar Mingueza 15 millones, Gerard Piqué son 10 millones, Samuel Untiti 8, Jordi Alba 20, Alex Valdé son 500.000, nos llegan al medio millón de euros, Sergiño del 30 millones de euros, Musa Vague 4 millones, ya si fuera 40 no estaría mal, Sergi Bousquet 9 millones, Frenkie de Jong 90, Pedri 80, Riqui Puig 18, Sergi Roberto 18, Coutinho 30, Ansu Fati son 60, Osmandem Belé 50, Demir 8 millones, Collado 5 millones, Memphis Depay 45, Sergio Agüero 18, Luc de Jong, que no cuenta porque está cedido ahora mismo en el Barcelona, son 10 millones de euros, y Martin Brightwick son 9 millones de euros. Bueno, pues con todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vámonos ahora mismo a Fútbol Manager y vamos a intentar analizar un poquito la plantilla y ver qué es lo que podemos hacer, de qué nos podemos deshacer, ¿vale? Primero tenemos que aumentar los ingresos, está claro, ya mismo la forma de ingresar es ni más ni menos que vendiendo a algunos de estos jugadores. Habéis visto que los jugadores que están mejor valorados son porque precisamente son las estrellas, como por ejemplo el caso de Ansu Fati, el caso de Frenkie de Jong o de Pedri, son los tres jugadores pues quizás mejor valorados junto a Ter Stegen, que también está valorado en 60 millones de euros. El resto de jugadores pues pierde bastante. Para hacerlo un poquito más realista, pues bueno, nos vamos a plantear que no vamos a vender a ninguno de los jugadores que acaban de llegar, como es el caso de Eric García, como es el caso de Memphis Depay, por ejemplo, y bueno, pues no vamos a cancelar la excepción de Luc de Jong, que acaba de llegar también, ¿no? Pero sí que vamos a intentar vender a algunos de los jugadores que tenemos en plantilla, ¿no? Este más o menos es el once de tipo que están utilizando ahora mismo, bueno, pues el FC Barcelona. Es cierto que el Barcelona mismo con Ronald Koeman está utilizando mucho la defensa de tres, con dos laterales largos, bueno, pues digamos defensa de cinco en ese caso. Y bueno, pues sí que está variando un poquito el esquema, dejando dos delanteros en vez de tres. Entonces yo voy a hacer un once, digamos, como es el once de tipo del Barcelona, que siempre ha sido el cuatro de tres, es el sistema que mejor le ha funcionado, el que estaba instaurado en el filial, digamos, en las categorías inferiores. El cuatro de tres, típico desde que llegó, pues, bueno, pues Johan Cruyff, se instaló más o menos eso con Guardiola y bueno, pues Raija, etcétera, etcétera. Se ha ido manteniendo con todos los entrenadores que ha ido pasando. En estos últimos años, digamos que Ronald Koeman se ha utilizado un poquito más ese 5-3-2, bueno, pues más o menos así lo ha ido acompañando, ¿no? Yo voy a irme más al esquema clásico, el cuatro de tres, que es el que más ha utilizado el Barcelona, ¿vale? Y bueno, pues de aquí, de este cambio, bueno, pues habría que incluir cuando se recupere Ansu Fati, que parece que ya va a volver otra vez al once. Ansu Fati más o menos por aquí, en teoría su posición es esta de Depay, pero dudo que saquen a Depay de esa posición, porque como digo, es de la poca alegría que está teniendo el barcelonismo. Entonces, bueno, pues uno de los dos jugará por la banda izquierda y otro, pues en teoría aquí. Una vez que se recupere el Koeman Güell, habrá que ver si acaba entrando aquí. Parece ser que a Ronald Koeman le gusta un poquito el delantero tipo tanque, como es Luke de Jong, y bueno, pues por ahí podrían ir más o menos los tiros. Ousmane de Belé también, una vez que se recupere, pues podría también hacer la entrada por esta banda, ¿vale? Habría que ver que finalmente acaban optando uno de los jugadores u otro. Y bueno, pues en el lateral derecho, Serginho Desch y Sergi Roberto se están alternando, al igual que ocurre con Eric García y bueno, pues Clement Leclerc o Ronald Araujo, ¿vale? En esa posición. Esos son los cambios más o menos que está habiendo, bueno, pues es lo que está surtiendo ahora mismo. Luke de Jong, bueno, pues se acaba de lesionar también Martin Braille, no está teniendo mucha suerte. Y bueno, pues cuando parecía que podía tener más minutos ahora mismo con la lesión del Kun Agüero, pues se ha adicionado para 3 o 4 meses, o sea que bueno, pues no le van nada bien ahora mismo las cosas. Por el momento parece ser que Luke de Jong va a tener bastantes minutos por ahora, ¿vale? Nosotros vamos a reestructurar este equipo y vamos a ver qué es lo que podemos vender, ¿vale? Como digo, si os fijáis, 3 de los jugadores estrellas ahora mismo del equipo, que son Gerard Piqué, Jordi Alba y Sergi Busquets, son bastante veteranos ya. Jordi Alba ahora mismo son 32 años, aquí tienen un año menos, 32 años lo que tiene Jordi Alba. Gerard Piqué aquí va a tener también otro año menos, son 34 años lo que tiene Gerard Piqué. Y Sergi Busquets, pues tiene ahora mismo 33 años, ¿vale? Es decir, bueno, pues bastante veteranos, están rindiendo actualmente, pero es cierto que le puede quedar un año, que le puede quedar dos años, que le puede quedar tres años como mucho, pero no creo que más, ¿vale? No creo que más, la verdad, y es incluso, como si fuéramos buenos gestores, es más, deberíamos de deshacernos ahora mismo de Jordi Alba, de Gerard Piqué y de Sergi Busquets. Me diréis, es una completa locura, pero si somos buenos gestores económicos, tenemos que ver que Jordi Alba ahora mismo tiene un valor de mercado de 20 millones de euros, que Busquets tiene un valor de mercado de 9 millones, creo que es, y que Gerard Piqué tiene un valor de mercado de 10 millones de euros. ¿Cuánto creéis que va a valer cuando acabe la temporada? Seguramente menos, no van a crecer en cuanto a valor de mercado, eso es así, es matemático, incluso que aunque Jordi Alba haga una temporada increíble y haga 10 asistencias, ¿creeis que va a valer cuando acabe la temporada más de 20 millones? Seguramente no, se puede mantener con mucho valor de mercado, pero crecer no va a crecer, eso es indudable, vamos, un jugador de 34 años no va a crecer en valor de mercado, puede caer, ¿vale? Eso es muy difícil que un jugador con 34 años pueda crecer, ¿vale? Bueno, pues ¿qué es lo más probable? Que busquemos alguna salida, ¿vale? Como económicamente no andamos muy bien, como he visto las deudas son bastante cuantiosas, sería interesante quitarnos algunas de las nóminas importantes que tiene el barcelonismo en plantilla, como es el caso de Coutinho, por ejemplo, como es el caso de Dembélé, que, bueno, pues son de las nóminas más grandes que tiene ahí mismo el Barcelona, Coutinho, pues ahora mismo, pues es quizás de los jugadores mejor pagados, quizás el jugador mejor pagado de la salida de Griezmann, y, bueno, pues Dembélé también, ¿vale? O sea que, bueno, pues esas dos nóminas yo intentaría quitármelas, porque aparte de quitarnos o coger un dinero bastante jugoso, como es el de Dembélé, por ejemplo, valoradorismo, según Traffermar, en 50 millones de euros, o Coutinho, valoradorismo en 30 millones de euros, pues aparte también ingresaríamos bastante dinero por dejar de pagar esas nóminas tan cuantiosas, ¿vale? Al igual podríamos hacer con alguno de estos tres que os he dicho anteriormente, como yo veo que Piqué difícilmente se pueda salir ahí mismo del Barcelona o Sergi Busquets, sí que creo que Jordi Alba ahora mismo tiene todavía mercado, con esos 20 millones de euros que tiene ahora mismo de valoración en Traffermar, ¿vale? Así que creo que Jordi Alba sí me inclinaría quizás por venderlo y recuperar esos 20 millones de euros, ¿vale? Ahora veremos por lo que nos podemos decantar con esos 20 millones de euros. Sé que Jordi Alba para mí me encanta, me parece que es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, y en la actualidad también me sigue pareciendo uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. En su momento me pareció indiscutible que fue el mejor, cuando pues hacía una sociedad con Messi impresionante, y bueno, pues me parecía que era el mejor en ese momento, y que ahora mismo me parece que es de los mejores laterales izquierdos del mundo, ¿vale? Todavía me lo sigue pareciendo y probablemente no encontremos un sustituto de su nivel ahora mismo, ¿vale? Porque ya les digo que las necesidades económicas van a primar, ¿vale? Pero sí que creo que podemos traer un sustituto que, bueno, pues que tenga un cierto nivel, que funcione bastante bien para este Barcelona, y que a su vez no perdamos ese valor de mercado que tiene ahí mismo Alba de 20 millones de euros, ¿vale? En su caso me parece que podría ser interesante hacer un cambio prácticamente, porque está valorado el sustituto en 22 millones de euros, es decir, tan solo pondríamos 2 millones más de euros y nos traeríamos un jugador bastante más joven. En ese caso me estoy hablando de Grimaldo, ¿vale? Alejandro Grimaldo, Ale Grimaldo, que es jugador cantenado del Barcelona, que tiene bastante bien asimilados los conceptos en cuanto al juego de toque, de posesión de pelota que tiene el Barcelona, y bueno, pues creo que sería encontrar un reemplazo bastante más joven a Jordi Alba, y que, bueno, pues prácticamente entraría en el sistema de juego del Barcelona muy rápido, porque está bastante acostumbrado a jugarlo con el Barça B, ¿no? Entonces, Ale Grimaldo sí que me parecería un fichaje acertado, por lo tanto solo pagaremos 2 millones de euros en el cambio con Jordi Alba, y nos traeríamos un jugador mucho más joven. Ahora vamos a ver cómo se quedará el equipo, finalmente. Sí que vendería también de este esquema, habría que ver, yo vendería a Dembélé, como digo, por 50 millones de euros, vendería a Coutinho por 30 millones de euros, vendería a Sergio Berto por 18 millones de euros, vendería a Neto por 6 millones de euros, vendería al Englés por 25 millones de euros, vendería también a Mingueza, fijaros que han jugado el canterano jovencito, pero todavía tiene un valor de mercado interesante, podemos aprovechar esos 15 millones de euros que tiene ahí mismo de valor de mercado para intentar reconstruir un poquito más al Barça. De todas formas, si nos centramos en ese 4-3-3, en vez de ese 5-3-2, pues probablemente tengamos un... pues nos sobren defensas centrales, es decir, bueno, pues ahora mismo con 4 defensas centrales iríamos bastante bien, es decir, bueno, pues mantendría en ese esquema de defensa central a Eric García, a Araujo, a Piqué, y traeríamos un defensa central, ahora os hablaré de quién, ¿vale? En ese momento ya tendríamos 4 defensas centrales, incluso un pívote defensivo que pudiera actuar como defensa central en caso de necesitarse. En el caso que tendríamos 5 defensas centrales en la plantilla y tendríamos ese puesto cubierto, ¿vale? Venderíamos también a Musa Bagué, Musa Bagué nos darían 4 millones por él, según Transfermar, ya decimos que los valores, pues, están puestos por Transfermar, habría que ver si llegan esas ofertas o no acaban llegando, pero bueno, de momento, pues, vamos a hacerle caso a Transfermar y lo venderíamos por 4 millones de euros. Venderíamos a Ricky Puig por 18 millones de euros, un jugador bastante técnico y, bueno, pues que le suele gustar bastante a la afición del Barcelona, pero creo que si Ricky Puig no ha jugado todavía con ningún técnico de manera, pues, definitoria, digamos, ni con Kike Setién, ni con Ronald Koeman y, bueno, pues, los años van pasando y tiene un buen valor de mercado, ahora mismo tiene un valor de mercado de 18 millones de euros, me parece que es un buen valor de mercado, pues, creo que podríamos venderlo y aprovechar esos 18 millones de euros para reforzarnos, ¿vale? Como digo, Dembélé saldría Martin Brightway por 9 millones de euros y esto haría un total de 203 millones de euros, me parece que es un dinero bastante jugoso para poder reconstruir al Barcelona, 203 millones de euros, vendiendo a Neto, Lenglet, Jordi Alba, Mingueza, Untiti, Musa Bagué, Coutinho, Seri Roberto, Ricky Puig, Dembélé y Martin Brightway, 203 millones de euros, ¿vale? Os voy a presentar dos alternativas, una sería esta, vendiendo a estos jugadores y otra sería vendiendo a un jugador más, ¿vale? Ahora después hablamos de esa opción, ¿vale? Esta sería la opción A, que me parece que compensaría bastante bien el equipo. La opción A, os voy a decir cómo quedaría el esquema, ¿vale? Vamos a avanzar un momento para ver cómo quedaría el esquema y a qué entraríamos, ¿vale? Vamos a ver qué os parece. Yo creo que va a quedar bastante bien. Bueno, pues esta sería la opción A, la opción A de reestructuración del equipo. Lo que he intentado con esta reestructuración, lo que os digo es, ni más ni menos, solventar uno de los problemas que tenía el Barcelona y que demandábamos que era una plantilla muy corta, tenía el Barcelona una plantilla muy corta y, bueno, pues prácticamente en el momento en el que un jugador se caía de los titulares, pues no tenía un teórico suplente para poder firmar, ¿no? Para poder jugar, digamos, y que realmente rindiera, pues de pleno rendimiento, ¿no? En la plantilla, ¿no? Bueno, pues eso es lo que he intentado con esta opción A, es solventar estos problemas. Como veis, de los titulares, bueno, pues los cambios son, pues, ni más ni menos que Grimaldo, como veis en el lateral izquierdo. Veis a Alexander Isaac, el jugador de la Real Sociedad, también en la plantilla. Y, bueno, pues, como he dicho, es la reestructuración de plantilla. O sea que, bueno, pues vamos a ver lo que hay en el banquillo. Bueno, pues vamos a ver por qué en el banquillo. Atención porque creo que Alexander Isaac, por ejemplo, me parece que sería un delantero centro, pues muy interesante. Ha hecho mucho gol desde la Liga Española en la Real Sociedad y, bueno, pues como veis, muy jovencito. Sería un jugador de bastante buen nivel y que creo que funcionaría bastante bien, ¿vale? Alejandro Grimaldo, vale, Grimaldo, aquí lo tenéis. El lateral izquierdo, ya digo que, bueno, pues es el canterano del Barcelona y, bueno, creo que tiene buen nivel con 25 años todavía y que tiene, pues, mucho futuro por delante, ¿no? Y ahora si nos vamos al banquillo, vamos a ver que en el banquillo, pues, tenemos a Eric García, que podría jugar aquí por Araujo. Tenemos a Gravenberg, un jugador del Ajax, que creo que, bueno, pues, que los que conocemos Fútbol Manager, desde luego, seguramente lo conoceréis todos, pero no solamente los que conocen Fútbol Manager, realmente ha sonado en la realidad para, incluso para firmar por el Barcelona desde hace varios años ya. Es un jugador que ahora mismo tiene 19 años desde hoy, titular en el Ajax, que, bueno, pues, es un fútbol de posición de pelota y, bueno, pues, que más o menos está acostumbrado a ciertos conceptos, como hemos visto con Frank y De Jong, que funcionan bien en el Barcelona, ¿no? Bueno, pues, Gravenberg, en teoría, bueno, pues, podría venir para jugar en cualquiera de estas tres posiciones, porque, realmente, lo han comparado muchas veces, incluso, como sustituto de Sergi Busquets, por la altura que tiene, pero creo que es un jugador, quizás, no es tan defensivo como Busquets, sus dos de son, quizás, más, se adecúan más a un centro capital de todo terreno, en box to box, podría ser, incluso, sustituto de Frank y De Jong, podría jugar en la posición de Pedri, aunque, bueno, pues, en determinadas situaciones podría jugar en la posición de Busquets, ¿vale? Pero para la posición de Busquets, al jugador que he traído, en teoría, va a ser Boubacar Camaraz, ¿vale? Es un jugador francés, muy jovencito, ahora mismo tiene 21 años, y, bueno, pues, del Olympique de Marsella, bueno, pues, puede jugar de central, de centrocampista, más ofensivo, pero creo que su posición sería esta de aquí y la de defensa central, ¿vale? ¿Qué solventamos con esto? Bueno, pues, solventamos, ni más ni menos que no nos quedemos cortos de centrales, ¿vale? En caso de necesitarse, Boubacar Camaraz podría jugar perfectamente de defensa central porque lo ha hecho en el Olympique de Marsella ya durante varios años y, bueno, pues, precisamente empezó de defensa central, o sea que, bueno, pues, podría jugar perfectamente ahí, ¿vale? Es un jugador con buen toque de pelota, buena visión del juego y, bueno, pues, que cumple bastante bien ofensiva y defensivamente, ¿vale? En la realidad ha sonado ya incluso cuando se hablaba de que Koundé podría salir para el Chelsea, Boubacar Camaraz podría haber sonado para sustituir a Koundé en el Sevilla, ¿vale? O sea que, bueno, pues, creo que es un jugador de bastante nivel, juega con Francia y, bueno, pues, creo que tiene bastante nivel y aportará en ese banquillo, ya digo, en esa... porque podría ser incluso en determinados momentos, incluso titulares por delante de Busquets, ¿vale? Ya habría que verlo, ¿vale? Busquets, mucho Busquets, una institución en el Barcelona y, bueno, pues, de momento creo que Busquets jugaría la primera temporada pero creo que Camaraz le alternaría bastante bien y, bueno, pues, solventaría ese problema en caso de necesitarse, ¿vale? De defensa central. Luego hemos incorporado también a Nabil Fekir, el jugador del Real Betis, que ahora mismo tiene 28 años y que, bueno, pues, creo que funciona muy bien, puede jugar a las dos bandas, incluso en la punta y, bueno, pues, es un jugador muy técnico, con un gran regate y, bueno, pues, es capaz de hacer maravillas con la pelota y, bueno, pues, creo que sería un excelente fichaje para el Barcelona. No he dicho los precios de los fichajes, voy a ir diciéndolo. Grimaldo son 22 millones, Gravenberg 33 millones, Buccar Camaraz 37 millones de euros y Nabil Fekir serían 25 millones de euros según Traffermal. Ya digo, todos estos precios son según Traffermal, ¿vale? 25 millones de euros me parece que es un buen fichaje. Nabil Fekir. Y también, pues, para solventar en caso de lesión, de sanción, bueno, sabéis que Ansu Fati viene de una lesión, no sabemos tampoco cómo va a rendir esta temporada, si realmente viene recuperado del todo, ¿no? Viene recuperado, si viene recuperado, yo pienso que es ahora mismo el jugador por el que tiene que apostar sí o sí el Barcelona, porque creo que tiene un futuro muy, muy ilusionante para el Barça y, bueno, pues, si está recuperado 100%, creo que Ansu Fati tiene que coger los galones poco a poco, tened en cuenta la edad que tiene Ansu Fati, que ahora mismo está hablando que es un jugador que tiene 18 años, bueno, no le podemos cargar la presión de ser la estrella del Barcelona, pero con el paso de los años, seguramente Ansu Fati podría ser la estrella del Barcelona, ¿vale? Y, bueno, pues, en caso de lesión, ya digo, tendríamos a Nabil Fekir y tendríamos también, en caso de lesión de Depay o de, pues, de Ansu Fati, a Gonzalo Guedes, el jugador del Valencia, valorado también 25 millones de euros, me parece que es un jugador, pues, todavía muy joven, tiene 24 años en realidad, 25 millones de euros pagaría por él al Valencia, creo que es un jugador que, bueno, pues, que ya ha demostrado que es un jugador de primer nivel y, bueno, pues, que funcione bastante bien, creo, en el Barcelona con esa velocidad que tiene y, bueno, pues, que se podría asociar bastante bien. Ha jugado con Portugal, ha jugado con el Valencia, con el Paris Saint-Germain, creo que tiene dos detalles suficientes como para ser un jugador de bastante nivel en el Barcelona, ¿vale? Y, bueno, pues, como vendíamos a Mingueza, teníamos ya la posibilidad de sustituirlo con Camarada, pero aparte de eso, hemos venido también al Englés y a Antiqui, ¿vale? Entonces, pues, vamos a traer a un jugador, a un defensa central que pueda sustituir en caso de tener una lesión, una sanción, a Araujo, a Eric García o a Piqué. En ese caso tenemos a un jugador que ha asociado en este verano para fichar por el Tottenham, que no es otro que Domingo Duarte, el defensa central del Granada, que vendría por 12 millones de euros. 12 millones de euros pagaría el Barcelona por Domingo Duarte, un defensa central, bueno, pues, que es internacional ya con Portugal, que, bueno, pues, que está rindiendo bastante bien con el Granada durante ya algunos años y, bueno, pues, que creo que funcionará también bastante bien porque, pese a que no es un jugador tan técnico, quizás, como, bueno, pues, puede ser a lo mejor Piqué o Eric García, que saca muy bien la pelota jugada, creo que sí podría funcionar bien en el Barcelona todavía porque tiene un jugador, tiene todavía calidad para poder sacar la pelota más o menos jugada, no tan solventado como podría ser, o tan solvente como podría ser Piqué o Eric García, pero, bueno, creo que podría funcionar bien. En caso de necesitarse un jugador más técnico, Búbacar Camaraz, creo que funcionará bastante bien de defensa central, como vemos, tiene aquí, por ejemplo, 15 empases y visión de juego, decisiones, funcionaría bastante bien Camaraz, ¿vale? Bueno, pues, eso por ahí. Iñaki Peña sería el portero suplente, hemos vendido a Netop, subiríamos al portero del filial también para tenerlo en la plantilla, y, bueno, pues, tendríamos que confiar, como no, en jugadores bastante jóvenes, como son el caso de, pues, de Valdé para el lateral izquierdo en caso de sustituirlo, Yusuf Demir podría jugar, Nico González, bueno, pues, digamos que no cerraríamos las puertas a Gaby, a Nico, a Valdé o a Demir, pero creo que ya tendríamos un once y un once sustituto mucho más acorde a tener las posiciones cubiertas. Creo que sería un once bastante más, de más garantía que el que teníamos ahora mismo antes de firmar a todos estos jugadores por el Barcelona, ¿vale? Y ahora, bien, os quiero hablar de una segunda opción, una segunda opción que os he dicho, os he dicho la opción A, y ahora vamos a hablar de la opción B. La opción B sería la siguiente, y sería, pues, no traer a Isaac, bueno, pues, aparte, tengo que deciros, antes de hablar de la opción B, voy a deciros opciones que tengo para fichar, ¿vale? No os he dicho y ficharía, porque esto ha sido un fallo y no lo he metido, bueno, esto lo he hecho con el editor, y bueno, pues, no lo he metido. Sería a un lateral también que vendría para sustituir al Serginho Des, en caso de necesitarlo, hemos vendido al Serginho Roberto, sería a Uriel, ¿vale? El lateral que, bueno, pues sabéis que, bueno, pues que estaba en el Tottenham, que ahora mismo se ha quedado sin contrato, que está libre, que estaba ahora mismo por 20 millones de euros, pero que está completamente libre, es decir, bueno, solamente le pagaríamos la ficha, un jugador de 28 años que ha estado jugando en el Tottenham, en el Paris Saint-Germain, y bueno, pues que creo que sería un suplente de garantía para Serginho Des. Además, bastante ofensivo, bueno, pues más o menos podría funcionar bien en caso de necesitarse. Opciones para sustituir a cualquiera de estos jugadores que os acabo de decir que podríamos fichar y podríamos tener, ¿vale? Opciones, bueno, pues podríamos traer, por ejemplo, en vez de traer a Camarán, podríamos incorporar otras opciones como podría ser, por ejemplo, Kelvin Phillips, por ejemplo, podríamos traer a... en vez de a Isaac a Blaovic, podríamos traer en caso de necesitarlo en vez de a Aurier a Jusserl Atal por unos 15 millones de euros, incluso a Klaus, el lateral derecho elegido en el once titular de Francia la pasada temporada por 8 millones de euros, un portero suplente, imaginaros, queremos traer un tercer portero que no me fío a lo mejor del filial, que yo sí me fío del filial, pero bueno, en caso de necesitarlo, pues por ejemplo, Gapadía por 2 millones de euros, podría cumplir bien, en defensa central por 18 millones de euros tendríamos, por ejemplo, a Luis Felipe, un defensa más hecho, bueno, pues ya tendríamos que quitar alguna de las opciones que hemos fichado y traer, por ejemplo, a Rüdiger del central del Chelsea por unos 28, pero bueno, más o menos pienso que con este once estaría bien y con estos suplentes estaría bastante bien. Ahora la opción B, la opción B, os digo por qué planteo esta opción B, ¿vale? Se marcha Messi, se marcha Griezmann, digamos que en cuanto a goles, aparte del año anterior de Luis Suárez, la salida de hace años de Neymar, pues digamos que en cuanto a goles el Barça ha perdido mucho gol, eso es así, ha perdido muchísimo gol, Messi prácticamente aseguraba casi un gol por partido, entre gol y asistencia, y bueno, pues creo que eso difícilmente ningún jugador puede asegurártela, ¿vale? Puede asegurarte esa cantidad de goles y esos goles se traducen en partidos ganados, se traducen en puntos, se traducen en posibilidad de conquistar la liga, ¿vale? O la Champions. ¿A quién podríamos traer? Vale, pues os he dicho que en este caso no traeríamos a Alexander Isaac, ¿vale? No traeríamos a Isaac, no traeríamos a Blaovic, no traeríamos por ejemplo a Inesiri, que te podría ser otra opción por 40 millones cualquiera de estos tres. No traeríamos ninguno de estos tres, al que sí traeríamos sería a Haaland, ¿vale? El jugador noruego, vamos a ponerlo, lo he puesto por aquí. Traeríamos a Haaland, Erling Brauhaaland, es un jugador que realmente pues se saldría, pero vale 130 millones de euros pues ficharlo, es el segundo jugador más caro del mundo ahora mismo tras Mbappé según Transformar, ¿vale? ¿Qué tendríamos que hacer para cuadrar las cuentas y que bueno, pues todo esto nos saliera perfectamente cuadrado? La anterior versión, que os he dicho, de las ventas y las compras, tendríamos todavía un beneficio positivo, es decir, no llegaremos a gastar nuestro dinero y nos quedarían unos 9 millones de euros, es decir, bueno, pues un beneficio positivo, venderíamos por 203 millones de euros y compraríamos por 194, bueno, pues cuadraríamos bien las cuentas. Pero ahora si fichamos a Haaland, 130 millones de euros tenemos que cuadrar cuentas. ¿Cómo podemos solventar esta forma de cuadrar las cuentas? Bueno, pues sería vendiendo a Frenkie de Jong, ¿vale? Yo encontraría la solución vendiendo a Frenkie de Jong, sé que es un futbolista que a mí me encanta, que tiene muchísima calidad y que en el Barcelona pues se adapta perfectamente al estilo de juego, pero creo que si me dan la opción de traerme a Haaland me lo traería, sí o sí, ¿por qué? Porque es el único jugador que a día de hoy te va a asegurar un gol por partido, Haaland, Lewandowski, pues Messi, Cristiano o Mbappé, es que no hay más, ¿vale? No hay más jugadores que te puedan promediar esos goles por partido, ¿no? Mbappé es prácticamente imposible ficharlo, Messi se ha marchado, Cristiano está en el Manchester United, no va a venir tampoco, pues el único que podría firmar el Barcelona o que podría tener opción de firmarlo porque sabemos que eso va a ser prácticamente imposible, es muy difícil, os he hablado de la situación económica, Madrid va a querer a Haaland, Manchester United va a querer a Haaland, el City va a querer a Haaland, el Chelsea va a querer a Haaland, el Bayern de Múnich va a querer a Haaland, todo lo van a querer, pues lo único que podrían firmar sería, pues ya digo, a Lewandowski o a Haaland, Lewandowski tiene ya 34, 33 años, bueno, pues si queremos revitalizar un poco que el equipo, creo que tenemos que ir a por Haaland, Haaland son 130 millones de euros, si vendemos a Franky de Jong, quitamos a Franky de Jong, bueno, pues tendríamos la opción, pues de venderlo por 90 millones de euros según Transfermar, ¿vale? En ese caso, bueno, pues podría ocupar, por ejemplo, el supuesto Gravenberg, que creo que es un jugador que podría funcionar bastante bien, y quitamos a Franky de Jong del equipo, ¿a quién traemos para sustituir a Franky de Jong? Bueno, pues tendríamos que hacer lo siguiente, vender a Franky de Jong y vender también, o bien a, bueno, dejar de traer en el equipo o bien a Fekir o bien a Gonzalo Guedes, ¿vale? Pero tenemos sustitutos, ¿vale? Por Franky de Jong, bueno, pues vendría a Campaña, el jugador del Levante, sé que no es el mismo nivel, pero creo que Gravenberg podría utilizar esa posición y funcionar bastante bien, y crecer bastante bien, como digo, Gravenberg tiene ya solo 19 años y creo que tiene mucho futuro por delante, y Campaña, como sustituto, me parece que es un jugador bastante técnico, que lleva bastante años haciéndolo bastante bien en el Levante y que creo que funcionaría muy bien para, digamos, rotación, que no es, el objetivo no es que sea titular Campaña, sino que sería rotación, todo esto tendríamos que alternar también, bueno, que entraran, por ejemplo, jugadores como Gaby, como Nico, bueno, pues que podrían tener también opciones, Camará también podría jugar en esta posición, bueno, pues creo que funcionaría más o menos bien Campaña, ¿vale? yo Campaña por 15 millones de euros no lo veo mal, ¿vale? Y como digo, dejaríamos de traer también a Gonzalo Guedes o a Fekir, tendríamos que estudiar cuál de los dos nos viene mejor, vamos a poner, por ejemplo, que ahora mismo Fekir lo quitemos porque queremos tener un jugador más joven y Gonzalo Guedes es un poquito más joven que Fekir, ¿vale? ¿A quién entraríamos en ese caso? Bueno, pues a Jeremy Pino, Jeremy Pino es un jugador muy jovencito del Villarreal, ahora mismo tiene 18 años y lo está haciendo bastante bien, yo espero bastante de Jeremy Pino, ¿vale? Podría jugar en las dos bandas también, al igual que Fekir o que Guedes y creo que tiene mucho futuro por delante, ¿vale? Jeremy Pino sería una buena opción con 18 años y creo que de esta manera también el equipo se quedaría con banquillo, con soluciones como es el caso de Eric García, Campaña, Camarada, Jeremy Pino, Gaby, Gonzalo Guedes, Domingo Duarte, Iñaki Peña, Luc de Jong, Alejandro Valdé, Yusuf Demir o Nico González, ¿vale? Entre otros, tendrían el banquillo y creo que con Haran en la punta de ataque pues este equipo ya sí que podría optar sí o sí a pelear todo porque Haran te asegura un gol por partido ahora mismo en la Bundesliga está promediando un gol por partido desde hace muchos, muchos partidos ya, es decir, no es flor de un día, no es casualidad y con Haran en punta de ataque pues sí que creo que el equipo tendría pues ahí un filón de un gol por partido que a poco que el equipo esté bien defensivamente y que alguno de estos jugadores aportan un gol como el caso de Depay o Ansu Fati que creo funcionar bastante bien pues tendría toda la de hacer una buena campaña esta opción esta opción B supongo que es la más ilusionante para todos pero creo que la más realista es la opción A ¿vale? ¿por qué? porque Haran va a ser muy difícil ficharlo va a haber muchísima competencia pero si se da la opción B creo que funcionaría bastante bien con Haran no sé qué pensáis vosotros me gustaría leeros a todos los comentarios que hacéis así que bueno pues esta opción la verdad que yo pienso que sería bastante ilusionante para todos con Haran en la punta de ataque ¿qué pensáis vosotros? sé que es prácticamente una utopía que Haran viniera al Barcelona pero si se da la opción bueno pues ya está sonando para periódicos yo sé que esto es más por vender periódicos que otra cosa por quitar un poquito de hierro al asunto de que el Barça está realmente muy mal no está funcionando bien y bueno pues suenan nombres como el caso de Pogba como el caso de Haran como el caso de Dani Olmo también que también suena por ahí pero bueno creo que que realmente ahora mismo pues sería difícil firmarlo ¿no? por eso me he inclinado primero por la opción A la de Alexander Isaac en punta de ataque creo que funcionaría bastante bien o Blaovic o Enesiri cualquiera de esos tres jugadores me parece que son jugadores de buen nivel y que funcionarían mejor seguramente de lo que lo podrían hacer Braithway o Luke de Jong me parece que son jugadores de más nivel que Braithway o Luke de Jong que son la otra punta que tiene el Barcelona es que me parece increíble que el Barça haya pasado de tener a delanteros como Samuel Letó como Thierry Henry como Luis Suárez como Messi a tener a Braithway a Luke de Jong me parece que que ha bajado no un escalón sino dos tres escalones fácilmente el Barcelona en esos fichajes y no diciendo que sean malos jugadores pero realmente creéis que que pueden ser los delanteros centros titulares del Barcelona a mí me parece que el Barça siempre ha tenido como digo delanteros de muchísima calidad como el caso de Luis Suárez como el caso de Henry de todo de Ibrahimovic es decir delanteros de muchísimo nivel mundial es que nivel mundial primer nivel mundial y bueno pues pasar a tener jugadores que no digo que sean malos jugadores que no son malos jugadores son buenos jugadores por eso están en el Barcelona pero realmente son buenos jugadores pero son un escalón o dos escalones más bajos de lo que realmente está acostumbrado a la delantera del Barcelona donde están los Romarios donde están los pues los Rivaldo donde están los Ronaldinho la estrella brasileña por ejemplo pues no tenemos ninguna realmente ahora mismo bueno pues todo eso se echa de menos quizás en el Barcelona y es por eso que he querido hacer esta reestructuración de plantilla no sé qué os parece estos dos once ya digo la opción A con Isaac en la punta de ataque y con Frenkie de Jong en esta posición de centrocampista y la opción B con Haaland y bueno pues Gravenberg en esta posición y bueno pues fichando a Campaña fichando a Jeremy Pino bueno pues creo que con Gonzalo Guedes con Fekir con Camara pues creo que hay jugadores de nivel para sostener al equipo con Duarte también en defensa central con Grimaldo en lateral izquierdo que creo que revitalizamos mucho ese lateral pues yo sé que como he dicho anteriormente Jordi Alba es uno de los laterales izquierdos mejores del mundo y probablemente a día de hoy todavía lo sea pero creo que a Jordi Alba le queda un año le quedan dos años no le queda mucho más tiene 32 años Grimaldo ahora mismo tiene 25 años 2 años 3 años de muy buen nivel y después se vende y se trae otro lateral es que esto es así es la ley del fútbol es la ley de la edad que por todo va pasando por todo va pesando y realmente si desperdicia pues un jugador de 20 millones de euros de venta la próxima temporada probablemente pues Jordi Alba no valga más de 10 millones de euros Piqué probablemente no valga más de 5 millones de euros Busqué probablemente no valga más de 5 o 6 millones de euros pero bueno pues eso es lo que lo que va a pasar seguramente si no acaban vendiendo ninguno de esos 3 jugadores yo me he hecho de Alba por el valor de mercado era el mayor pero creo que incluso si nos vamos a lo que es la gestión económica pura y dura creo que Busqué y Piqué podrían salir ahí mismo y que llegaran otros jugadores que cumplieran en esa posición a buen nivel ¿vale? ya os he dicho las opciones creo que funcionarían bien ¿qué pensáis vosotros? pues lo repaso un poquito Ter Stegen Iñaki Peña bajo palos Serginho Des y Aurier en el lateral derecho Piqué y Domingo Duarte en el defensa central derecho Araujo y Eric García Grimaldo y Valde en el lateral izquierdo Busqué y Camará en la posición de centrocampista defensivo Gravenberg y Campaña con esta opción o Gravenberg y Frenkie de Jong con la opción A Pedri por aquí lo tenemos con Gabi con Nico González tenemos también a Ansu Fati y bien a Gonzalo Guedes tenemos también a Jeremy Pino o a Fekir Depay podría alternarse cualquiera de ellos además todo esto unimos también a Josef Demir por ejemplo que podría funcionar bien incluso a Collado podría jugar también algún partido y bueno pues Erling Haaland Sergio Cunagüero Luke De Jong esa tripleta de ataque estaría también en punta de ataque si no está Haaland estaría Alexander Isaac por ejemplo en el Serie o podría ser también Blaubic cualquiera de esos tres valen 40 millones podrían ser buenas opciones ¿qué os parecen a vosotros? yo más o menos he hecho el equipo espero que funcionaría bien creo que podría ser un equipo pues bastante revitalizado creo que podría crecer bastante y que creo que en el futuro pues todavía le darían mucha mucha alegría al Fútbol Club Barcelona o al aficionado del Fútbol Club Barcelona si la porta lo ve todo esto el presidente que habéis visto en la miniatura es el presidente del Barcelona pues espero que alguno de estos jugadores acabe llegando al Barcelona ojalá que sí ¿qué os parecería a vosotros? sería una buena reestructuración de plantillas haríamos otros fichajes dejaríais de fichar alguno dejaríais de vender alguno déjame escrito en comentarios todo esto como digo con todo esto nos quedarían incluso con la opción B 4 millones de euros con la opción A nos quedarían 9 millones de euros con las ventas o sea que bueno pues creo que solventaríamos perfectamente la economía nos quedaríamos sueldos como por ejemplo el caso de Coutinho de Dembélé que son sueldos muy grandes de Jordi Alba de Sergi Roberto jugadores que llevan muchos años en el Barcelona y que seguramente tendrán sueldos bastante grandes ¿vale? bueno pues nada espero que te haya gustado esta reestructuración si es así déjame un like al vídeo déjame comentarios ¿qué esperas? ¿quieres más reestructuraciones de plantillas? déjamelo escrito de qué equipo y bueno pues suscríbete al canal si no estás suscrito me parece que es bastante interesante todo esto un abrazo de gol y nos vemos la próxima adiós